Muchachos, bienvenidos a un nuevo resumen de fichajes, salidas y rumores de los equipos colombianos para lo que será la Liga Betley 2022 segundo semestre. Recuerden que si no se quieren perder nada sobre el mercado de fichajes de su equipo favorito, se pueden suscribir al canal que es totalmente gratis y también recuerden mirar el comentario fijado donde les dejaré el link del video más actualizado que tenga sobre fichajes. También recuerden que como diría la hinchada de boca, podrán imitarnos pero jamás igualarnos. Sin nada más que decir muchachos, comencemos con el resumen. Iniciamos este resumen hablando de Independiente Santa Fe, equipo que ya confirmó los fichajes de Alfredo Arias, quien será su nuevo director técnico, Jefferson Rivas, delantero de Leones Fútbol Club, Jason Perea, central que llega cedido de Nacional, José Aja, central que llega proveniente de River Plate de Uruguay y José Enamorado, extremo que llega préstamo del Real Cartagena. En salida se confirmaron las de Edwin Herrera, Leonardo Pico, Fernando Coniglio, Ezequiel Aguirre, Gerson Malagón, Harold Gómez, Francisco Mesa, José Ortiz, Alejandro Gutiérrez y John Velázquez. En cuanto a rumores, en las últimas horas se habló de Matías Unino, volante de Nacional de Uruguay, pero finalmente el charrúa llegará a Liga de Quito de Ecuador. En el equipo embajador ya se confirmó el fichaje de Luis Carlos Ruiz, delantero que llega proveniente del Cortuluá, e Israel Alba, lateral derecho de la equidad, que se espera sea oficializado en las próximas horas. En salida se confirmaron las de Andrés Felipe Román y Ricardo El Caballo Márquez. En cuanto a rumores, tenemos los de Cariaco González, volante del Junior de Barranquilla, quien según Julián Capera ya estaría en conversaciones con el equipo. Y Pablo Zabac, delantero de la equidad, quien según Alexis Rodríguez sí habría posibilidad de que llegue al elenco azul. En posibles salidas, tenemos las de Andrés Ginás, por el que aún no ha llegado ninguna oferta oficial como se decía, Juan Pablo Vargas, que interesa en el fútbol mexicano, José Cuenú, que también interesa en México, y Daniel Ruiz, que sería del interés del Botafogo de Brasil. En el Grande Matecaña, a día de hoy solo se ha confirmado el fichaje de su nuevo director técnico, el señor Alejandro Restrepo. En salida se confirmaron las de Dani Cano, Henry Rojas y José Valencia. En cuanto a rumores, se habla de Agustín Buletich, delantero que no será tenido en cuenta en el Deportivo Cali. Además, se desmintió el rumor de Altair Quintana, ya que el guardamenta interesa pero en Río Negro Águilas. En el Deportivo Cali, ya se confirmaron los fichajes de Germán Mera, central que retorna al equipo y llega proveniente de Junior de Barranquilla. Kevin Salazar, volante que llega en condición de préstamo proveniente del Bogotá Fútbol Club, y Didier Delgado, volante, que llega proveniente del fútbol griego. Además, a último momento se cayó lo de Ítalo Montaño, ya que no pasó los exámenes médicos. En cuanto a salidas, ya se confirmaron las de Rafael Dudamel, quien no dirigirá más al equipo, Sebastián Leighton, Michael Ortega, Andrés Valanta y John Vásquez, quien es nuevo jugador del Ceara de Brasil. Por parte de rumores, tenemos los de Fernando Uribe, delantero del Junior, al que el Cali ya llamó, aunque en las últimas horas se detuvo por la salida de Miguel Ángel Borja en el Tiburón. Además, si no se da lo de Uribe, el Cali ya tendría a Duby Riascos como plan B. El delantero actualmente milita en el Deportivo Pasto. En cuanto al posible nuevo técnico, ya se informó que tres estrategas están en carpeta. Estos son Mayer Candelo, Hubert Boder y Harold Rivera. En cuanto a posibles salidas, tenemos únicamente la de Agustín Buletich, que no iba a ser tenido en cuenta por Dudamel, aunque esto podría cambiar por la salida del entrenador. En el blanco blanco de Manizales, ya se confirmaron los lichajes de Leonardo Pico, volante que llega proveniente de Santa Fe, Guillermo Celis, volante que llega proveniente del Deportes Tolima, Leibin Balanta, central que también llega del Tolima y Haide Riquet, central que llega proveniente de Alianza Petrolera. En salidas se confirmaron las de Juan David Pérez, Nicolás Giraldo y Felipe Vanguero. En cuanto a rumores, se habla de John Freddy Pajoy, extremo del Junior, Yorel Izmena, extremo del César Vallejo, Eduard López, extremo del Medellín y Gustavo Ramírez, delantero del Deportes Tolima. En el Atlético Bucaramanga, ya se confirmó el fichaje de Gustavo Torres, extremo que llega proveniente de Alwais Reddy y además se confirmó que Dairo Moreno se queda por lo menos hasta diciembre. En salidas se confirmaron las de Jaime Giraldo, Sebastián Gularte y Mateo Cano. En cuanto a rumores, tenemos los de Jean Carlos Pestañas, central de Águilas Doradas, Brian Palacios, central del Unión Magdalena que está muy cerca de firmar, Juan Camilo Salazar, extremo de Águilas Doradas y Arlex Hurtado, extremo del Atlético Huila. Por otra parte, el delantero Roberto Velar finalmente se quedará en el municipal y no llegará al equipo. En el Junior de Barranquilla, ya se confirmó el primer fichaje para el segundo semestre. Estamos hablando de Iván Rossi, volante del Marítimo de Portugal, quien según Julián Capera estaría llegando a Barranquilla este fin de semana para ser oficializado por el equipo. Además, está muy cerca de darse el retorno de César Aydar, central que llega procedente de Red Bull Bragantino de Brasil. En salidas, tenemos las de Fabián Ángel, quien llegó a Neil Solvoig de Argentina y Miguel Ángel Borja, quien es nuevo jugador de River Plate de Argentina. En cuanto a rumores, se habla de la posible llegada de Valdomero Perlaza, quien según varios medios ya recibió una oferta del tiburón. Daniel Cataño, volante del Deportes Tolima, quien ya declaró que le gustaría estar en el equipo. Nelson de Osa, volante que salió de Estudiantes de la Plata. Y Andrés Felipe Roa, volante que salió de Independiente de Argentina. En el poderoso de la montaña, ya se confirmó el fichaje de Cristian Marrugo, quien retorna al equipo donde fue campeón en 2016 y llega procedente de Águilas Doradas. También se confirmó el retorno de David González, esta vez como nuevo director técnico. En cuanto a salidas, se han confirmado las de Julio Comezaña, Steven El Titi Rodríguez, Brian Castrillón, Sebastián Hernández, Eduard López y Miguel Camargo. En rumores, tenemos el de Daniel Londoño, lateral izquierdo Belén Vigado. Y además, según informó el periodista Sebastián Aristi, el volante Larry Angulo deberá presentarse a pretemporada con el equipo luego de cumplir su vístamo en América de Cali. En el actual campeón de Colombia, a día de hoy no se ha confirmado ningún fichaje, pero ya se sabe que el equipo busca renovarle el contrato al técnico Hernandario Herrera. En salidas, tenemos las de Valdomero Perlaza, quien quedó como agente libre, y Felipe Aguilar, central que partirá a Lanús de Argentina. En cuanto a rumores, se habla de la posible llegada de Joan Castro, volante de la equidad según el periodista Jorge Bermúdez, Cariaco González, volante del Junior de Barranquilla, Francisco da Costa, delantero del Bolívar de Bolivia, quien según informó Pipe Sierra sí ha interés, pero Nacional lo quiere para el año 2023. Y para finalizar con los rumores, el periodista Roberto Urrea confirmó que el equipo verde ya envió una oferta a Boca Juniors por Jorman Campuzano. En posibles salidas, se buscaría el préstamo de Altair Quintana, pues el guardameta pidió salir del equipo y es del interés de Río Negro Águilas. Además, según informó Pipe Sierra, varios clubes estarían interesados en Kevin Nier, y si se llegara a un acuerdo en números, el equipo verde lo dejaría ir. Y finalizamos este resumen hablando del Deportes Tolima, equipo que ya confirmó el primer fichaje para este segundo semestre. Estamos hablando de Andrés Rentería, delantero que llega proveniente de Jaguares de Córdoba. En cuanto a posibles salidas, tenemos únicamente la del portero Alexander Domínguez, quien estaría en el radar de Liga de Quito de Ecuador. Y bueno muchachos, hasta aquí el resumen de hoy. Espero de verdad que se hayan informado, espero que les haya gustado bastante. Recuerden que si no se quieren perder nada sobre el mercado de fichajes, se pueden suscribir al canal que es totalmente gratis. Y bueno, también opinen en los comentarios que les parecieron estos movimientos en sus equipos. Y sin nada más que decir muchachos, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.